Muy movedizo en la mañana de hoy, nos vinimos en este momento con los actores Federico Brocal y Conan Madrid. Bueno, bienvenidos, buenos días. Buen día. Bienvenidos al bosque, chicos. Los recibimos acá en el bosque. Bueno, contame un poco, ganaron un premio, ganaron el Fondo de Fortalecimiento de las Artes de la Intendencia y por eso están llevando a cabo la obra Todos al Bosque. Sí, así es. La obra se presenta al Fondo de Fortalecimiento de las Artes y bueno, ganamos como cooperativa y lo llevamos adelante, Jimena Rosa, quien fue quien lo escribió y quien lo dirige también, lleva adelante el proyecto. Y bueno, un montón, somos 14 actores, más todo el equipo técnico y producción. Sí, somos como 30 en total en el equipo en general, tanto técnicos como actores, directores, también gente que se ha ido sumando, Abo Pérez que estuvo ayudando todo el tema de la preparación física porque al ser animales tenemos que tener toda una corporalidad que no es nuestra, entonces Abo Pérez nos estuvo ayudando con todo el tema de la creación de estos animales, Miguel Agiménez que estuvo con el tema de coreografías que son hermosas. Somos mucha gente que estamos sumando a este proyecto con mucho amor y que lo estamos disfrutando desde un lado increíble, increíble, increíble. ¿Qué importancia tiene la escenografía, la música, el baile en esta obra? Es todo, es todo, porque es un musical y al ser un musical infantil o para toda la familia porque nosotros queremos promover eso, que sea para toda la familia y que no se encalcille en un musical infantil. Es fundamental toda la parte técnica, ¿no? Aparte es un, de verdad, y lo digo de corazón, es un musical que trasciende las barreras. Yo creo que es la primera vez que trabajo como en un proyecto de este nivel. Somos 14 actores en escena, un despliegue increíble. Que Jimena Rosa logró escribir un texto que de verdad es la primera vez que lo leí. Creo que a todos nos pasó lo mismo. Cuando nos llegó el correo con el texto y lo empecé a leer fue ¡Ay, quiero hacerlo ya! Porque de verdad transmite tantos valores. Era lo que hablábamos un poco estos días. De que, claro, es imposible no extrapolar lo que le pasa a esos animales a nuestra vida cotidiana, ¿no? Creo que a todos nos pasa lo mismo. Todos se pueden sentir muy identificados con lo que le pasa a todos los personajes. O sea, son animales, pero es muy lindo todo lo que les pasa, todo lo que viven. Tocan mucho sobre la reflexión, sobre la aceptación personal, ¿no? Los defectos, las virtudes. Sí, sí, así es. Tienen un mensaje muy lindo como eso, como el aceptar las diferencias en todos los demás, que es lo que nos hace iguales. El convivir, el respeto hacia los demás. Sí, volviendo un poco a esto que me decías, porque, perdón, creo que me fui por las ramas. Lo que decías es el tema de escenografía y eso es que no hay que subestimar al público infantil, ¿no? Entonces, se apostó mucho a lo que es escenografía, a lo que es coreo. El tema musical, creo que se ha trabajado mucho lo que es la parte vocal. Las canciones no son simples, acordes o para entretener, sino que también las canciones transmiten unos mensajes increíbles con un nivel vocal, musical, que aparte tenemos un nivel de cantantes y actores increíble. Yo los ensayos, de verdad, me pasa que me quedo erizado cuando los veo cantar, tipo, que es tipo, los amo. Es como que quiero que ya la gente lo vea porque es increíble el nivel que se maneja. Yo creo que, perdón, pero haciendo hincapié en lo que vos decías del público infantil, creo que es un público bastante complicado, bastante difícil, porque lo tenés que mantener entretenido. Las horas son un poquito largas porque no es que duran 10 minutos y el niño pierde la atención fácilmente. O sea, es un trabajo mucho más difícil de lo que todos creemos. Sí, es difícil, pero creo que el musical justamente tiene eso de que, o sea, bailamos, cantamos, estamos todo el tiempo como, te envuelve. O sea, sí, le captás la atención porque todo el tiempo están pasando cosas y son muchos estímulos y creo que se van a divertir y que es difícil. Es verdad, es difícil cautivar a los niños, más hoy en día que en 5 minutos ya están distraídos. No, y creo que hay algo muy importante también que ayer lo recalcaba, que es la estética que maneja el musical. Creo que deja mucho también a la libre imaginación de los niños. Porque no estamos vestidos, yo por ejemplo que hago del búfalo, no soy un búfalo que me vea si esté todo un armatote. O sea, es como una estética que permite que los niños identifiquen o se creen también sus propias historias dentro de lo que es la historia. Entonces, tampoco es un tema que está servido hacia el público de que diga, bueno, te brindo esta historia y es esto. Entonces, también creo que hay una parte también muy interactiva que bueno, Fede tiene también con los niños y con el público en general, que permite ese juego y esa como que te metas en la historia y también seas parte de crear la historia, que justamente en una parte de la historia se busca eso, ¿no? Que sea el público el que crea determinada parte de la historia. Camín, dos, perdón. No, por favor. No, bueno, saludarlos, buen día a los dos. Y me parece que está buenísimo también recalcar que la obra tiene mucho humor, mucho humor que entiendan los niños y que también disfrutan los padres. Sí, sí, es una obra para toda la familia, eso que decíamos. No es una obra que solo la van a disfrutar los niños. Yo siento que iría a ver esta obra, pero seguro. Y te encantaría. Sí, me encantaría. O sea, queda raro que lo diga yo que estoy en el proyecto, pero de verdad que es un humor que me encanta. No, está bueno porque cuando aparte uno trabaja con convicción y con amor a lo que hace, transmite mucho más de lo que transmitiría si no le gustara, por más de que el proyecto esté buenísimo. Sí, total. Y hay mucho amor en esto que hacemos. O sea, hay personas que realmente les gusta, nos gusta lo que hacemos y que lo hacemos con mucho trabajo y que está buenísimo, la verdad. Sí, y que no es fácil manejar un elenco de 14 personas. O sea, y cada ensayo lo disfrutamos al máximo y es como que hay una unión tan grande y creo que también va por... Todos compartimos muchas pasiones con esto, que era también un poco lo que te comentábamos antes, de que también apoyamos animales sin hogar, con la compra de las entradas se donan 10 pesos o 20 pesos para animales sin hogar, que eso también, creo que somos todos muy por los animales, los que trabajamos acá en el... Sí, la mayoría somos vegetarianos, veganos. Somos vegetarianos, veganos. Entonces como que estamos tipo, es todo amor y todo el tiempo estamos como promoviendo eso y de verdad se siente eso, porque de verdad no es fácil manejar... Yo, pobre Jimena, mandamos un beso a Jimena, que trabajar con 14 actores no es fácil. En 14 actores más, dirigir la escenografía, el sonido, la coreografía. En todo lo que es, lo técnico, la escenografía hace escenografía, yo no sé cómo hace, no sé cómo vive, porque hace todo. Sí, 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 sí. No, pero sí, se logró un equipo increíble de escenografía, de coreografías, Javier Soares Neto también, que nos estuvo ayudando con la parte vocal. Yo, por ejemplo, asumo que tengo ciertas limitaciones con el canto, me han ayudado pila y siempre tuve como un bloqueo con el tema de la música y este musical fue como que me ayudó, tipo, me di cuenta que amo también cantar y es como, ay, es genial lo que ha despertado el musical y eso se transmite. El otro día hicimos un ensayo como general con determinado público y tuvimos una devolución hermosa de la gente que lo vio. De verdad sentimos que llega, entonces es como que necesitamos que la gente lo vea porque queremos transmitir ese amor. Invitan los días, Cami, que llamar. Chicos, sí, estrenan el 25 de mayo. El sábado que viene, el sábado 25, a las 4 de la tarde, sábados y domingos, vamos a estar por 8 funciones en el Teatro Estela. Así que... Hasta el 16 de junio, sábados y domingos, a las 4 de la tarde. Entradas las consiguen por Passline y, bueno, pueden, como decía Conan, pueden donar 10 o 20 pesos para Animales sin Hogar comprando su entrada. Y después queremos aclarar una cosa nada más, que se van a hacer dos funciones que se va a donar gran parte de lo recaudado también a APA Refugio y PGA también para apoyar esta causa, ¿no? Y, bueno, nada, también agradecer a Lumi Producciones que está haciendo un trabajo increíble para llevar adelante el musical. Así que un abrazo a todo el equipo. Abrazo para todos, claro. Y también nos pueden seguir en Instagram, ¿no? Instagram o Facebook, todos al bosque, ahí se van enterando de todas las novedades y historias que vamos subiendo. Así que los esperamos por ahí, chicos. Los esperamos en el bosque. Muchas gracias, chicos. Entonces iremos todos al bosque a partir del sábado 25 de mayo a las 4 de la tarde. Muy bien, la invitación está hecha. Gracias, un beso grande a Fede y a Conan. La verdad divina, más lo que decía Conan que el tema de no subestimar a los niños, ¿no? Pero además son el jurado más exigente, el público más exigente. Si no es que ponga una cortinita y... No, no, si no les gusta, no les gusta, se les nota. Si no les gusta, se van. Claro. Decímelo a Mariana, pregúntale a Marianita. No, no, no digo que se han ido, pero exigente estoy hablando. Claro, obvio, sin duda. Bueno, muy bien, entonces a partir del 25 de mayo a las 16 horas, sábados y domingos. Divino teatro, Estela. Este sábado. Este sábado. Este sábado. Este sábado a las 4 de la tarde. Sábados y domingos. Tremendo. Bueno, muy bien, me voy a parar.